La Universidad Autónoma del Estado de México celebró el 20 aniversario de su adhesión a la Carta de la Tierra, destacando su compromiso con la sostenibilidad y la equidad. Mariana Ortiz Reynoso, directora de Internalización de la Investigación y los Estudios Avanzados, expresó que este evento refleja la persistencia institucional para cumplir con los principios de este documento. En la ceremonia se reconoció a varias facultades y centros de estudio por su labor en pro de la sostenibilidad. Además, se tomaron protestas a los nuevos integrantes de la red de huertos escolares agroecológicos. El miembro del Consejo de la Carta de la Tierra Internacional, Mateo Alfredo Castillo Ceja, subrayó que la Universidad Autónoma del Estado de México es hoy por hoy modelo en la implementación de estos principios en la academia y la gestión ambiental.